Me aviso, estoy listo ya. Aquí nos viene Rigoberto Escalante, el profesional de la noticia. Aquí, un adelanto. Hola amigos, les saluda Rigoberto Escalante y les invito a que me acompañen este miércoles 29 de abril a las 6 de la tarde, hora salvadoreña, a su programa Lo que usted debe saber desde El Salvador. No lo olviden que tenemos una cita en Radio Revolución y lo que usted debe saber desde El Salvador. Hasta pronto. Bueno, el miércoles 29, esa fecha que usted ha estado esperando. Amigos y amigas aquí en directo y en vivo. Mire, desde América para América decimos y el mundo. Rigoberto Escalante, lo que usted debe saber. Esto va para todos. Y los micrófonos se abren, el chat room está ya lleno y estamos con Facebook, estamos con YouTube y estamos ahora en el canal de televisión de Rock Q. Vamos a saludar entonces a Rigoberto Escalante. Adelante. Hola Pablo, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, El Salvador, buenas tardes Centroamérica. Buenos días, buenas noches o buenas tardes, donde quiera que usted lo sintonice. Gusto saludarle, como se dice, good night, good afternoon y good morning. Gracias, gracias, estamos listos desde la capital salvadoreña para transmitir este nuevo espacio informativo e interactuado con todos nuestros amigos y hermanos de la Unión Americana y otros países que también están en sintonía de Radio Revolución. Este es su programa, lo que usted debe saber desde El Salvador. Pablo, estamos listos para las informaciones, tú me indicas o le lanzo ya la primera información. Lo que usted debe saber, amigos y amigas, recuérdense, en el pleno 2020 ya para llegar a mayo en un par de días, al parecer, un programa que se inaugura, mire qué histórico esto, a las puertas de ese día glorioso del primero de mayo. Hablando de todo eso, de Rigoberto Escalante nos tiene ahí lo último, pero habría que ver también, Rigoberto, recuérdate que este programa no soy yo el dueño, ni tú eres el dueño, sino que nuestros amigos y amigas. Aquí está ya lo primero, Rigoberto nos dicen, el salvador en guerra nuevamente con esa orden que ha dado el presidente Nayib Bukele de asesinar. Ya se está pareciendo al presidente de Filipinas, que ya lleva miles de muertos sin resolver los problemas del pueblo. Adelante, Rigoberto. Perfecto, perfecto. Pablo no nos dijo de dónde era, pero sí, saludos, saludos para que nos sintonice ya en la Unión Americana y en diferentes partes del mundo. Abrazos a la distancia. Y es que sí, este país se está convirtiendo básicamente en un caos. En un momento la Iglesia Católica lo calificó como un estado fallido. En un momento cuando ya se había salido del control de las autoridades y los muertos ascendían a los 25 o 30 muertos diarios. Imagínense ustedes, ya hoy déjenme decirle que esto al presidente de la administración Bukele se está poniendo, como se dice, en Buenos Aires salvadoreño y en Centroamérica, color de hormiga. Ahora nada menos me enviaron un video donde ya grupos pandilleriles le están diciendo, señor, sendémonos y dialoguemos. No queremos guerra, no queremos confrontamiento, no queremos que El Salvador sea un baño de sangre. Lo que queremos es que nos sentemos, que platicuemos y que le busquemos una salida. Que si bien es cierto, nosotros hemos sido el problema para este país, le pedimos perdón a la población, dijo este vocero de pandilleros, pero dijo, pero dijo, también podemos ser la solución. Y es que ya nuevamente viene el brote de asesinato. Nada menos el fin de semana, sobre el fin de semana hubo 13 fallecidos, imagínense ustedes, sobre todo en la zona oriental. Pero también este video que me enviaron este día, déjenme decirle, amigas y amigos oyentes, es que están culpando al partido Arena y al FMLN de que son estos partidos, estos dirigentes de partidos, los que les pagan para que ellos cometan este tipo de asesinatos. Es lamentable que esto se dé, Pablo y amigas y amigos, porque estamos en una pandemia, estamos en una cuarentena, la gente presa en sus propias casas, otros en centros de contención, que son más centros de retención, otra cosa, porque más parece cárceles. Esta semana le envié al estudio, a Pablo le envié un centro de contención donde en plena lluvia se le mojaron. Un montón de gente mojaron, imagínense ustedes gente que está ahí esperando que le den resultados del COVID, si está o no está positivo, pero lo que les mandaron fue un lluviazo que, bueno, para muchos es una bendición, pero para ellos creo que a lo mejor no lo fue, porque estar en esa zozobra, Pablo, es lamentable. Y es que también se dice, también se dice que el presidente Bukele no está en el país. Se rumora mucho, muy fuerte, muy fuerte, que no permanece en el país, que está en Miami, porque la primera dama también está en Miami, a la niña que, por cierto, se llama Laila, nació ya con problemas de salud y la tienen en Miami. Así es que se rumora que se va todos los fines de semana en un jet primado. Así es que esto sí, hay que investigarlo para dejarle el mensaje más claro a la población sapodreña y a los países, a los gobiernos de diferentes países que, de una forma u otra, ayudan para salir adelante o para sacar. Desde San Miguel, dice aquí, bueno, que hay... Que se nos viene, que se nos ha venido a nivel mundial y solo en El Salvador, Pablo. Sí, 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 mire, Rigoberto Escalante, amigos y amigas, esto es en directo, en directo y en vivo, desde ese territorio centroamericano, territorio salvadoreño. Desde ahí estamos con Rigoberto Escalante, que está compartiendo con todos ustedes ahí lo último, desde el lugar de los hechos, porque aquí están ustedes informando más o menos por dónde es que estamos, desde dónde estaríamos transmitiendo y aquí, en estos momentos, es en vivo. Por eso es que vamos a todo lo que usted nos está enviando aquí, nosotros lo vamos a estar comunicando a nuestro invitado especial para que resuelva lo que ustedes están preguntando, porque de eso se trata. De hecho, mire usted que el programa, este es el nombre del programa, lo que usted debe saber. Recordémonos también que en estos momentos, esa gran campaña, una gran campaña de censura, le llaman a alguien. Bien, aquí estamos nuevamente, porque recuérdense ustedes que el programa está en directo y en vivo. Eso es lo que estábamos aquí aclarando con nuestros amigos Rigoberto, porque me preguntan que si estamos en directo y en vivo. Y les digo que ahorita estamos en vivo. Usted estás en un punto, en algún punto de ese al que le llaman el pulgarcito de América. Mira, fíjate que lo que estaba mencionando aquí desde Australia nos están mandando un mensaje y nos dicen, pero es que en El Salvador quien manda es el embajador, dice el embajador. Y aquí nos pone, entre comillas, el embajador gringo, dice. Entonces ahí es interesantísimo, porque como te informaba anteriormente, aquí la gente, toda esta diáspora está bien informada. Precisamente por eso es que tenemos nosotros que estar siempre al tanto de los programas, porque aquí le vamos a traer lo que en otro lado no escuchaba. Ahorita ya escucharon de Rigoberto Escalante lo que desde Australia nos estaba diciendo el Vita R. Dice, no sabemos R, creo que es quizás la inicial. El Vita R nos dice desde Australia, lo sabemos nosotros, dice, mira Rigoberto Escalante, qué interesante. Lo sabemos nosotros que Nayib Bukele no manda en El Salvador. Las órdenes vienen de la embajada. La embajada quiere guerra. La embajada no quiere paz. La embajada quiere muertes. Y precisamente por eso está bien claro ahora que ellos mismos fabrican asesinatos para seguir con su modelo de militarización. Mira, Rigoberto, adelante. Perfecto, Pablo. Le haga un reporte porque tengo algunos problemitas con el teléfono acá para la contracción. ¿Está llegando bien? Sí, ya le informamos a todo nuestro, a nuestra audiencia. Ya le informamos que como estamos en directo y en vivo y en una temporada de tormentas y de rayos y de lluvias, algunas veces el audio no va a estar claro. Pero lo que sí está claro es que Rigoberto Escalante aquí está con el programa lo que usted debe saber. Adelante. Correcto. Bueno, es un primer programa. Es una prueba. La vamos a superar poco a poco. Será superada. Dejarme decirte que por acaso está haciendo sentir la lluvia. Y quizás me gustaría que si me repites, por favor, la pregunta de Evita, Evita R desde Australia, Pablo. Sí, sí. Para clarificar un poco. Bueno, el Vita lo que nos dice acá es de que, pero dice, si ya sabemos, dice que en El Salvador no manda el presidente. Dice acá, lo pone entre signos. Las órdenes vienen de la embajada, dice, y lo sabemos también por mis amigos que están en Miami, que Nayib Bukele está dirigiendo también a control remoto, dice, porque los gringos ya lo mandaron para Miami y ellos son, dice. Los que están en estos momentos dictando las políticas, por eso es que usted ve que todo es hacia la militarización y esos asesinatos del fin de semana. No me equivoco, dice, si la embajada es la que está organizando todo eso. Mira, mira, Rigoberto. Adelante. Hola, de hecho, de hecho, Pablo, tiene razón, de hecho, el que Donald Trump haya enviado a un general como embajador, a un militar como embajador, un hombre que viene de la inteligencia de alto nivel de los Estados Unidos, eso nos envió a los salvadoreños, un mal mensaje. Hoy se están viendo los resultados. ¿Por qué? Porque esta militarización del país está terrible. Si tú no puedes caminar, la misma policía te dice, mire, pero si usted se metió, ¿y por qué no respeta a la cinta amarilla? Bueno, y uno le dice, mire, pero está violando la constitución. Yo me he encontrado en ese momento y le he dicho, bueno, lo último que le dije fue, mire, yo no voy a discutir con usted, lo que sí le diré es que están violando la constitución de la República y eso a la larga le va a traer consecuencias. Eso sí se los he dicho, lastimosamente, los policías son los que menos conocen de la constitución. La Fuerza Armada, lógicamente, es una fuerza armada además disciplinada y desconocen, son ignorantes de las leyes de la República. Si acaso respetan los derechos humanos, pero por inercia, no es porque realmente ellos la conozcan. ¿Que Nayib Bukele manda? No, no manda. Ningún gobierno, ningún gobierno en El Salvador, mis queridos amigos, y Evita principalmente, nunca ha mandado en este país. Se esperaba que con la llegada del FMLN, con el primer mandato del expresidente Mauricio Funes, hubiese un cambio, hubiese un cambio de sistema por las raíces del FMLN. Pero, lastimosamente, vinieron, vinieron a adherirse al poder, al poder fáctico, al poder económico de este país, y se llama ANEP. Empresa privada, entre otros, la ASI, la Cámara de Comercio, bueno, y tantas organizaciones que hay que defienden al capitalista de este país. El capitalista voraz, porque no tiene sentido humano. Bueno, ellos, su misión es ganar, 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 y nunca perder. Bueno, y eso, hoy por hoy, le están pidiendo a Bukele que les dé mil millones de dólares, disque, para ayudarle a la gente. Pero eso es mentira. Eso no le van a ayudar a la gente. ¿Por qué? Porque ya sabemos que si no le pagan un buen salario, menos le van a ayudar, Pablo. Y, amigas oyentes, menos le van a ayudar a la clase trabajadora. Entonces, además de los 600 millones que van a recibir, de los 2 mil millones de endeudamiento externo que la Asamblea Legislativa le aprobó, pero que hasta hoy tienen problemas para colocarlos en las financieras internacionales, porque el país está demasiado endeudado y la recesión económica que viene, que ya se están viendo los resultados, es demasiado grande. Entonces, tiene problemas para colocar esos 2 mil millones. A eso agreguemosle también que hoy una organización de radios comunitarias dio a conocer los compromisos que el presidente Bukele ha asumido con el Fondo Monetario Internacional, y es de aumentarle al IVA, que es el impuesto al valor agregado, un impuesto que dejó el partido Arena y que el Frente lo continuó. Además de eso, aumentarle también a la renta, aumentarle también al combustible, y bueno, una serie de medidas que el Fondo Monetario Internacional le ha puesto, le ha condicionado al presidente Bukele para darle créditos. ¿Qué nos está diciendo? Es un mal mensaje porque el país está sumamente endeudado y con este tipo de compromisos está perdiendo aún más la soberanía que nos tiene y que nunca ha tenido, Pablo. Desde Marilán, la diáspora, saludando aquí a Rigo, dice, salúdenme a Rigo, dice Ernesto. Bueno, Ernesto, aquí le estamos saludando a Rigo. Nuestro programa de aquí de Radio Revolución es eso. Aquí ahorita lo que se rompe es ese muro, ese muro de la desinformación. Oigan bien lo que les está diciendo Rigoberto Escalante. Mira, Rigoberto Escalante lo que nos dice acá Ernesto allá de Marilán, dice, Dice, pero ¿y por qué aceptaron a un embajador que aquí en Estados Unidos ha sido graduado de la escuela de donde se gradúan los agentes de la silla? Dice, mira, mira, mira qué interesante, Rigoberto. Dice, el embajador actual de Estados Unidos que se encuentra hoy en El Salvador, dice, es un profesional de la Agencia Central de Inteligencia y trabaja también para el Comando Sur. ¿Qué pueden esperar los salvadoreños de una persona así? Mira, Rigoberto. Adelante. Interesante, interesante, Pablo. La verdad es que las cosas que sé que aquí el pueblo no, el pueblo solo tiene... Ah, pero mira, mira que aquí me sigue, mira que, perdóname que te estoy interrumpiendo, pero aquí Ernesto, sí, sí, Ernesto nos sigue mandando otra línea. Aquí nos dice, el ministro, dice que el ministro de defensa es graduado de aquí de Estados Unidos del World College. Es que es una como universidad que gradúa a, por eso se llama colegio de guerra, de donde salen, donde salen todos los militares. Dice, es graduado, dice, y el director actual de la Policía Nacional, dice, ha recibido entreno aquí a la par, donde estamos nosotros en la base militar aquí en Washington, y de la Escuela de las Américas, Rigoberto. Mira lo que tiene El Salvador, entonces. Adelante. Sí, sí, sí. Fíjate que tiene toda la razón el ministro, bueno, el embajador, ya sabemos, tenemos en pocas líneas que viene de las esferas más elevadas de la inteligencia de los Estados Unidos. En este caso del ministro de la Defensa Nacional, que de la defensa no tiene nada, porque no defiende absolutamente nada. Este señor es un coronel y que tiene mucha gente en contra, déjeme decirle, porque ustedes saben que el verticalismo militar es sumamente, sumamente complicado, y este coronel tiene muchos militares de alto rango que están en contra de él, pero como todos, todos cobardes, no se atreven a levantársele o a levantarle, solo hay rumores nada más de que se le van a revelar y todo eso, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque no les gusta cuadrarse ante un coronel que, bueno, y que es de la naval, no es ni de brigada, no es de brigada, y acá, según el protocolo, para llegar a ser ministro de la Defensa Nacional, debe ser un general de brigada o de, bueno, hay dos requisitos, pero generalmente tiene que ser de brigada, ¿verdad?, para que sea ministro de la Defensa, y este presidente rompió el hielo con poner a un coronel sobre muchos generales. Ahora, lo que dice Ernesto es bien cierto. En el caso del director de la Policía Nacional Civil, este hombre era teniente de la Guardia Nacional y fue preparado en la Escuela de las Américas, donde estuvo Roberto Dawson, entre otros militares experimentados para el cuadronismo, el cuadronismo de la muerte, o los cuadronos de la muerte, entonces, esta gente de eso viene. ¿Qué es lo que le estoy diciendo esto? Que El Salvador está viviendo una de las épocas más terribles que en los sesenta, que en los setenta. ¿Por qué? Porque al menos en ese entonces ya se comenzaba a ver algunas señales de organización. Hoy no. Hoy todas las organizaciones están sumamente estancadas, están sumamente calladas, y es raro quien pone el grito en el cielo, y bueno, y ahí va. Pero por lo demás, es un silencio rotundo, Pablo y Ernesto y demás amigos. Bueno, mira, recuérdense ustedes, amigos y amigas, estamos en todas las redes sociales, aquí su Radio Revolución, que ya es la radio número uno de las redes sociales. Recuérdense que aquí lo que se hace es informar con la verdad, con la verdad en las manos, y nos preguntaban qué les interesa lo de Radio Revolución porque no vendemos productos, dice usted, y no estamos anunciando de ninguna empresa. No, 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 amigos y amigas, recuérdense, aquí no van a escuchar nada de eso. Aquí no dependemos nosotros. Precisamente por eso es que se le habla con la verdad, porque aquí a nadie le dicen, no te voy a pagar tu mensualidad si no hablas de nuestra empresa, de ninguna manera. Mire usted, Ottawa, Luis, Luis dice, o Luis, sí, Luis, algo así como Luis, de Ottawa están saludando a Rigoberto Escalante y al mismo tiempo le están haciendo esta observación. Rigoberto, mira, tú estabas hablando de, estabas mencionando de lo de los ochentas, escuadrones de la muerte, y aquí nos dice nuestro amigo de Atagua, pero miren, si ahí en la asamblea dice, hay dos fundadores de los escuadrones de la muerte, de diputados, uno es general, el tal es general Vargas, y el otro es coronel, el coronel Almendariz. Estos estuvieron asesinando en los ochentas, le preguntan a Rigoberto, que por qué están ahí todavía. Mira, Rigoberto, adelante. Perfectamente, perfectamente bien dicho. Sí, ahí está el famoso Chato Vargas, el que también fue conocido como el máster de la tandona, se recuerdan, ¿verdad? El máster de la tandona. Ahí está Mauricio Ernesto Vargas, de igual manera el coronel Almendariz, y que dice que se ha hecho evangélico y toda la cosa buena. Pero sí, así estamos en El Salvador, ustedes bien lo saben, que todavía no se han superado muchos aspectos en contra de la población salvadoreña, y no crean que solo militares también, allá hay narcotraficantes, allá hay narcotraficantes, debo decirlo, amigas y amigos, aunque los riesgos hay que correrlos, pero sí hay, hay, hay gente también que se está vinculando con pandillas, hay gente que se está vinculando con el lavado, hay gente que se está vinculando con negocios, negocios ilícitos. Lo que pasa es que aquí la prensa no investiga, aquí habían dos periódicos más o menos investigadores, pero que se han quedado un poco silencios, y les digo, si la prensa aquí investigara, las cosas fueran diferentes. Aquí la prensa, un periodista, no se atreve a parársele a un funcionario, ¿por qué? Porque o le quita el trabajo el jefe o el dueño del medio, o este funcionario le puede mandar a hacer algo, ¿verdad? Y les digo, yo con conocimiento de causa, tuve una experiencia en 2013, y bueno, se les voy a contar en un momento, pero sí, necesito dar más espacio para las participaciones, Pablo. Bueno, mira lo que siguen diciendo aquí nuestros amigos y amigas, recuérdate, Rigo Berto Escalante, que la ciudadanía salvadoreña que se encuentra afuera en estos momentos es más de la mitad de la que se encuentra dentro del país, eso ya está comprobado, o sea, de que estamos hablando de millones, estamos hablando mínimo cuatro millones de salvadoreños afuera que te están escuchando en estos momentos, y aquí nos están mandando otra información y nos dicen, claro, tiene razón, Rigo Berto, pero ¿qué es lo que está pasando? Dice, porque aquí nosotros hemos visto videos, hemos visto audios, en donde el diputado actual Norman Quijano, que también es fundador de ARENA, ha estado entregando millones de dólares a las pandillas, y Norman Quijano fue presidente de la asamblea, Norman Quijano anda bien tranquilo, y entonces ¿cuál es la guerra contra las pandillas cuando a los fundadores de las pandillas los tienen ahí en la asamblea? Mira a Rigo Berto, adelante. Por supuesto, yo les dije, en la asamblea legislativa hay una gran pandora, que si esa pandora se destapa, eso va a ser un caos, un caos. El problema es que, como les digo, aquí no hay quien se interese por investigar. Miren, ahí tenemos a la, entre comillas, sí, sí, es que el presidente este organizó, pero es como que ustedes pongan a un zorro a cuidar a las gallinas, o a un ratón a cuidar el queso, o a un gato a cuidar al ratón. Es más fácil que se reconcilie el gato con el ratón, y no que la asamblea aquí funcione. Así es que aquí todas las instituciones que tenemos son de pantalla. Y a mí, no sé, no sé, a mí me molesta cuando estamos hablando de un poder ejecutivo. Dicen, sí, el mismo salvadoreño, perdónenme con todo respeto, que desconoce, dice, el poder ejecutivo, dicen, el poder legislativo, el poder judicial. Miren, si nosotros mismos le damos el poder, le estamos dando, le estamos empoderando. Entonces, hace falta mucho trabajo de educación política, de educación social, de educación económica. Mientras eso no existe, el salvadoreño, en su mayoría, siempre está siendo engañado, es decir, necesitamos una radio que venga, que venga a revolucionar, que venga a revolucionar al salvadoreño, aquel salvadoreño de las colonias, de las comunidades, de los barrios. Entonces, necesitamos esa radio, pero eso está lejos. Aquí hubo una, pero que de una forma u otra no funcionó para los propósitos que pudo haber sido fundada. Pero sí necesitamos un medio como tal, y la gente apoya ese tipo de medios, amigos. Déjenme decirle también que el caso de Norman Quijano fue, ha sido muy cuestionado, lo han sentado en el banquillo de los acusados, pero hasta ya ha llegado, hasta ya ha llegado. Aquí para que un funcionario vaya preso, debe traicionar o a su partido político para que la dirigencia lo mete preso, presione a las entidades que imparten disque justicia o que de plano le deba a, le deba algo a uno de los altos, que tenga deuda con alguno de los altos corruptos de los partidos políticos. Así puede ir preso un funcionario. De lo contrario, difícilmente. Solo son novelas, solo son show mediáticos. Hay que los medios acá también se apretan para eso. Y hasta ahí no más llega. Aquí difícilmente vamos a ver gente de alto nivel. Pero ahí está el alcalde Meison también vinculado con bandillas. Ahí está. Ahí había otro alcalde también, un pastor evangélico. Y ahí está. Pero como aquí se protege, dice el pueblo entre tacuacines, dice. No lo digo yo. Lo dice el pueblo salvadoreño. Se protege entre tacuacines, dicen. Bueno, aquí está Rosita. Le da seguimiento, dice a Radio Revolución. Desde allá de aquella ciudad que le llaman la ciudad del Puente de Oro. Una ciudad maravillosa. Vamos a un día de esto. Vamos a ver si la visitamos, que es San Francisco de California. Allá por ese estado. Una ciudad en donde todo mundo la quiere visitar. Y Rosita nos dice, mire, saludes al invitado, dice. Y también dice que le llama la atención lo que está mencionando porque Rosita sabe y conoce, dice, a la familia de los García Prieto. Y el alcalde de San Salvador, no sé por qué razón, dice, siempre le esconden ese apellido. Porque él no solo es Ernesto Meison, dice Rosita. Él es Ernesto Meison García Prieto. Y los García Prieto financiaron a los escuadrones de la muerte en los ochentas. El papá dice, yo conocí muy bien a esa familia, dice el papá de el alcalde ahorita fue un alto financista de los escuadrones de la muerte. Mira entonces Rigoberto, porque aquí Rosita también nos dice que allí en la asamblea está el Parker de la democracia cristiana que escondió todos los archivos cuando asesinó cristiana a los jesuitas, obviamente por orden de la embajada. Pero quiere decir, Rigoberto, que ahí, ahí están llenos de criminales. Entonces, adelante. Ahí hay de todo, Pablo. Ahí hay de todo. Ahí hay criminales, hay criminales de guerra, hay asesinos así, que no son de guerra, y también hay cómplices de criminales de guerra. En el caso de Rodolfo Parker, yo tuve un documento hace unos años, y en ese entonces él era un licenciado en leyes, y sí, ocultó y alteró información sobre los procesos de investigación del fallecimiento de los jesuitas. Y déjeme decirle que allí tiene que ver con esos asesinatos el expresidente Cristiani. Ya no prevaleció mucho la petición del juez Carzón de España, habría que ver por qué, pero sí, España sí quería que Cristiani fuese extraditado para ser juzgado, porque él en ese entonces era el comandante general de la Fuerza Armada, y se, y se le, le descubrieron, le descubrieron que él tuvo que ver con el asesinato de los jesuitas, y Rodolfo Parker fue uno de los que encubrió, o de los que cubrió parte de la investigación documental sobre esos asesinatos. Y Rosita tiene toda la razón. La asamblea legislativa hay que sanearla. Pero ¿cómo se va a sanear? Primero que desaparezcan esos partidos, y que surgan otros nuevos con nueva gente, con otro tipo de mentalidad. De lo contrario, vamos a tener los mismos lobos que ni siquiera se saben vestir de oveja, Rosita. Y mira que está añadiendo, bueno, le estamos dando seguimiento Radio Revolución en todas las redes sociales. Acuérdense ustedes que estamos en Twitter, estamos en el chat room ahorita recibiendo todos sus mensajes. Ya estamos en el canal de YouTube, también en el canal de televisión de Roku. Añadiendo lo que decía Rosita, aquí también nos dice, pero entonces hay criminales, es una asamblea llena de asesinos, ¿por qué sorprenderse entonces que solo apretan el botón y salen 50 muertos en menos de 48 horas? Sabía usted, le están preguntando, mire Rigoberto, sabía usted, don Rigoberto, dice aquí, que en la asamblea está también de diputado, que ya tiene décadas de estar allí, el vicepresidente de Alfredo Cristiani, que también estuvo allí sentado cuando se planificó el asesinato de los jesuitas. Mire, Rigoberto. Correcto, correcto. No, mire, la asamblea legislativa por parte del partido Arena tiene muchos, muchos diputados que tienen deuda jurídica y deuda política y deuda de todos los niveles, en todos los niveles, con la población salvadoreña. Unos que están dentro del país y otros que están fuera, porque mucha gente huyó por ese tipo de gente, pues por ese tipo de gente de los cuales ya se está hablando, ¿verdad? Ya estamos hablando de, bueno, ahí estuvo también, se recuerdan, de Ocho Horas Perras. Ahí estuvo el coronel Sinfrido Ochoa Pérez también fue diputado. Llegó por Arena y terminó con gana. Hoy se desconoce qué hace este señor, pero ahí estuvo y le llamaban, oigan bien cómo le llamaban, le llamaban el héroe de cabañas. El héroe de cabañas le llamaban a Ochoa Pérez. En cierta conversación le pregunté por qué le llamaban el héroe de cabañas y él dijo que dejaron de llamarle el héroe de cabañas porque él desafió al Ministerio de la Defensa Nacional con una orden que le llegó del Pentágono de hacer, de realizar un operativo en cabañas que se llamaba Tierra Arrasada. Un operativo Tierra Arrasada es, amigos y amigas, dispararle o darle a todo lo que se mueve. Si es una hoja, déle a la hoja, si es un animal, déle al animal. Si es persona, déle a la persona, si es anciano o niño o persona con discapacidad, déle. Ese es un operativo de Tierra Arrasada. Entonces este coronel ya presentía que le podía pasar la misma de Monterrosa y rehusó llevar a cabo ese operativo y ya tomaron represalias con él, lo enviaron para Charatenango y de Charatenango logró maniobrarse, según nos contó, y se retiró. Y lo tuvieron como presidente de CEL. Y ahí le viene la famosa palabra ocho horas perras porque era quien racionaba la electricidad, estamos hablando tipo ochenta y seis, más o menos ochenta y siete, era quien la racionaba y le quedó ocho las perras porque dejaba a oscura a todos San Salvador y muchas empresas se quejaron. Pero sí, por la asamblea han desfilado criminales, descriminales y todavía hay muchos ahí, compañeros, amigos. Aquí le hablan. Recuérdense ustedes que Radio Revolución también está en lo que se llama El Triángulo del Norte, Rigoberto Escalante. El Triángulo del Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, porque aquí está Francisco Tegucigalpeño, dice. Saludos para el invitado, dice. Pero quiero compartir rapidito con el invitado, dice. Aquí puede llegar, dice, cualquier partido político. Pero mientras los gringos digan que sí o que no, eso es lo que pasa, a nosotros, dice, nos vinieron a sacar, dice, de madrugada. Mira, Rigoberto, a Manuel Melcelá y a nuestro presidente que todavía sigue siendo nuestro presidente porque nunca terminó su presidencia. Mucho cuidado entonces porque quien manda y ordena en El Triángulo lo del Norte no es ningún partido político, sino que son los gringos. A ver, Rigoberto. Tiene toda la razón nuestro hermano centroamericano de Honduras. Déjenme decirle que cuando le dieron un golpe de estado a Melcelá ya, yo estaba en una radio y se le dio full cobertura a ese evento. Y déjenme decirle que Melcelá ya no fue un golpe de estado. Hay que saber diferenciar entre un golpe de estado y un golpe militar. Lo que le dieron a Melcelá ya fue un golpe militar, ¿verdad? Un golpe militar que, como el hombre se había alineado a los proyectos ALBA de Venezuela, eso le dolió a los capitalistas de Honduras. Entonces, a Melcelá ya le dieron un golpe militar. No fue golpe de estado. Fue un, fue un, una, una, ¿qué les digo? Fue por asalto. Se tomaron casa presidencial por asalto. Si yo les hablo de esta manera, porque conozco un poquito también el, 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 la, el campo militar. Recuérdense que yo me organicé, anduve en una organización muy grande de acá que se llamaba la FPL y algo se aprende de eso. Y, y, bueno, lo que hablo, lo hablo con conocimiento de causa porque nosotros le dimos seguimiento al, al golpe militar de, 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 de Melcelá ya. Lastimosamente, el caso de Melcelá ya hay que darle otro tallercito un poquito, con un poquito de tiempo porque sí ha tenido sus fallas como para entrarle con todo a los, los partidos de la ultraderecha de Honduras. Pero sí tiene razón. El triángulo, bueno, en cuanto al triángulo del norte, que es el tema principal que nuestro amigo tocó, el triángulo del norte solo ha sido un instrumento para hacer llegar plata a los gobiernos de los tres países. Porque que van a combatir el narcotráfico es mentira. Que van a combatir la delincuencia a, o las famosas pandillas y todo lo demás. Es mentira. Sí, el narcotráfico, como ustedes saben, se maneja a altos niveles. Lo manejan a altos niveles y por allá, hay algunos nombres que yo se los puedo dar. De igual manera, el lavado de dinero se maneja a alto nivel. O sea, ahí no nos engañemos. La droga, la droga aquí, en una cierta entrevista le pregunté a un ministro de justicia y seguridad, que de justicia no tiene nada, ni de seguridad no tenía nada. Entonces, ustedes se recuerdan de Ricardo Perdomo. Y le pregunté un par de cosas ahí y él dijo que ya había identificado que las pandillas eran narcomenudeo. Entonces, si califican a las pandillas como narcomenudeo, las autoridades salvadoreñas ya saben quiénes son y saben dónde están los de alto nivel, ¿verdad? Por lo tanto, déjenme decirle que el Triángulo Norte solo fue una fachada para darle dinero a la corrupción política de este país. Bueno, en España está saludando Juan José, dice, de la ciudad que lleva el nombre de Barcelona, dice Juan José, que estuvo allí en los ochentas. Estuvo en El Salvador, dice, en los ochentas. Y quisiera ver qué nos dice, dice Rigoberto, porque antes de los ochentas las familias conocidas como las 14 familias eran las dueñas del país. Durante los ochentas esas mismas familias eran las dueñas del país. Y hoy, dice, esas familias intocables siguen siendo las dueñas del país. Mira, mira qué profundo ahí, Rigoberto. Adelante. Correcto, tiene razón. Cuando, bueno, déjenme hacerle un poquito de relevancia, de remembranza histórica. Las 14 familias se conocían cuando eran grupos cafetaleros, ¿verdad? Cuando el café afloraba, como se dice en Buenos Aires, en los tiempos mozos en El Salvador. Eran 14 familias. Ahí estaban los regalados, los regalados dueñas, los quirolas, bueno, los pol, los porbonobos, bueno. Y toda esa gente tenía como costumbre casar a sus hijos e hijas, hijas más que todo, con militares. Porque los militares les protegían sus intereses. Si el cortador le robaba un canasto de café, ahí le echaban a la Guardia Nacional, le echaban a la Policía Nacional, los famosos cardamomos, o la Policía de Hacienda, que eran unos grandes ordinarios para maltratar a la gente. Bueno, y ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su hija estaba casado con el teniente mayor, capitán o coronel de la Fuerza Armada. Luego que este café, este rubro, la caña, la caña y el café, el algodón, vino perdiendo, le vinieron perdiendo su importancia, se viene ya lo que es la industria y el comercio. Cuando llega a la industria y el comercio, estas catorce familias se transforman en cinco grupos. Hasta mil novecientos, déjeme ver, hasta dos mil cinco, dos mil cinco, dos mil seis, se manejaban como grupos, como grupos, grupos de poder. Ya no eran catorce familias, por lo tanto que ya eran grupos de poder económico en el país. Ahí estaba Alfredo Cristiani, Boris Sergi, dueño de una corporación televisiva muy grande, pero que siempre ha trabajado para los gobiernos de la ultraderecha. De hecho, para llegar a trabajar a esa corporación televisiva, la persona, el periodista tenía que ser de arena, tenía que ser de derecha. Si no era de derecha, no tenía trabajo en esa corporación. De hecho, hay periodistas en la asamblea que han salido de esa corporación, que hasta ahora no se quiere mencionar el nombre. Pero ahí está, y además nos pagan la publicidad para que se les va a mencionar. Pero ahí estaba un montón de gente que eran parte de los cinco grupos de poder económico en el país. Una breve remembranza histórica sobre la evolución del capitalismo, Pablo. Y mire lo que nos dicen ahorita y especialmente como ven ustedes, amigos y amigas, aquí hay material para todo el año. Si ni siquiera hemos empezado, decían allá el programa y mira que ya se nos lleva casi la hora. Mira, te dicen acá, Rigoberto, que estas intocables, les ponen acá, estos intocables, dice aquí, ahora dice, a ellos se les ha dado para que administren ese préstamo del Fondo Monetario Internacional y del Capital Internacional de los más de dos mil millones de dólares. ¿Cómo se puede explicar esto? Pregunta Rigoberto. Mira qué, cómo, qué interesante, porque se les ha dado. Ahorita los administradores del dinero del pueblo va a ser la ANEP. Adelante. Son 600 millones, son 600 millones que la ANEP va a administrar de los dos mil millones en concepto de endeudamiento externo, en concepto de vender aún más la soberanía de El Salvador. Eso se le llama venta de la soberanía salvadoreña. En este sentido, ahí sí se puso de acuerdo el partido Arena con el FMLN, porque ellos dieron los votos para eso. Y bueno, ahí tenemos los resultados, ya vendiendo esos dos mil millones, negociándolos y que haya un organismo internacional financiero que los compre, que los endeude más el país, 600 millones van para las arcas de la ANEP. Así de sencillo. Por, dicen ellos, para vigilar que esto sea transparentemente invertidos desde cuando la ANEP han vigilado porque los gobiernos inviertan con transparencia el dinero del pueblo. Nunca, nunca. Porque ellos han sido los principales corruptos de este país con la evasión y la ilusión de impuestos. Hay una serie de empresas que no pagan impuestos en este país y que los ministros de Hacienda y que los gobiernos que han venido, que han estado, se han cruzado de brazos y se han puesto cipers en la boca. Eso. Ocultando a esta clase oligárquica, corrupta y explotadora de este país, Pablo. Oiga bien, oiga bien, audiencia, no se preocupen. Este es un programa que se queda. Por eso es que se llama Lo que usted debe saber. Y esto, esto solo es el principio. Ya ven ustedes que el tiempo siempre. Aquí nos nos están pidiendo que si vamos a estar todos los días o que cuál es el tiempo. Eso, eso ya lo vamos a ver aquí con Rigoberto Escalante. Pero ya ve usted que el tiempo en la radio, mire cómo se nos va. Y recuérdense ustedes, no nos dejen porque ya vamos a enlazarnos allá con los hermanos de allá de Sudamérica. Pero sin antes, pasémosle el micrófono a Rigoberto Escalante para que se despida de ustedes y les diga que va a regresar. Adelante, Rigoberto. Excelente, Pablo, excelente. No, no se preocupen, amigas, amigos, hermanos del exterior, compatriotas. No importa si es salvadoreño o no es salvadoreño, hermanos, somos todos. Las fronteras las hizo el hombre. Dios no dejó fronteras. Solo nos hizo un globo terráqueo para que nosotros lo cuidáramos. Pero hemos hecho lo contrario. Los oligarcas del mundo han hecho lo contrario, destruyendo el globo terráqueo. Así que me llamó la atención para ser su invitado. No, no soy el invitado. Ahora soy parte de toda esa staff de prensa de Radio Revolución y me siento contento. Creo que decirles orgulloso sería demasiado pésimo porque el orgullo es vanidad. Me siento contento me siento contento, me siento alegre de estar interactuando con todas y todos ustedes y qué bueno que he encontrado un espacio en ese corazoncito. He encontrado un espacio en ese rinconcito de hogar donde quiera que ustedes sintonicen Radio Revolución. He llegado para quedarme y truene, llueve o relampaguee. Ahí vamos a estar conversando todos los días. gracias por su atención. No se olviden lo que usted debe saber desde El Salvador con este humilde servidor. Ya escucharon Rigoberto Escalante viene para quedarse. Saludes entonces a todos y sigan en sintonía. Traigo un cantar del pueblo guanato en este empanado. Este cipote ya jode mucho, llora que llora y chinga que chinga. Solo es dolores. No me ha dejado cortar café en todo el día y así me se talle. ¿Qué voy a ganar? qué pura mierda. Traigo un cantar del pueblo guanaco cantar. Hecho con llanto y miseria. Usted bien sabe mi amigo cómo vivimos en este panal. Usted bien sabe mi amigo cómo vivimos en este panal. El diario de hoy la prensa gráfica. Un señor Romero asesinado ayer a las seis de la tarde en la iglesia de la Providencia. El diario de hoy la prensa gráfica. Miren jodido, si no me vende setenta y cinco periódicos antes de las siete y media no va a la escuela ni se harta tampoco. Y sepa de una vez que el único jodido es usted. Así que ya sabe. ¡Va pues! Caigo un cantar del pueblo guanaco cantar Hecho con llanto y miseria Usted bien sabe mi amigo Como vivimos en este panal Usted bien sabe mi amigo Como vivimos en este panal Hola mi amor Vamos a echar un polvito Un pesito nada mas Que acabazo Que que Regalado ya murio Bayunco